Bueno, con esto sí que nos vamos que fuera del cielo Eso, espero que tal, pero hay que acabar Todo lo bueno de la vida acaba, lo siento Gracias por venir, espero que nos veamos ahora Y vayamos a celebrar esta gran movida Gracias a todo el mundo Sonido, monitores, sonido, mi amigo Ercalo Muchas gracias, Raúl que lo ha grabado En fin, gracias a todos y sobre todo a ustedes Miraros para atrás para veros las caras Y decir, yo te vi Digamos que veo En el fondo la vida a veces a uno le da En fin, las quimeras que tiene Y todo lo que tiene, de repente hay un día que se lo da Así que, gracias por dármelo Fuera del cielo Para qué jugar al cuento Con las rodillas tan sucia Como amuletos Si mañana es de cemento Soy el agua que derrama Maras quieto Si no existen nunca camadas Donde quepan tantas ganas Como en un silencio Para qué queréis ser miedo Si no sois más que las ansias De algún sexo No quiero vivir Fuera del jardín del cielo Donde veo en los cristales A tus besos de corales Mientras ando desclavando Dioses por los arrabales Eres para mí Ruisa de flequil y caramelo Donde soy más arraudales Donde siento en espirales Mientras ando desclavando Tu mirada de mi hambre Para qué jugar al cuento Con la carita tan sucia Como un secreto No se construyen de acero Las vasijas en que duermen Los deseos Para qué queréis ser miedo Si la boca mura el celo De los hombres nuevos No quiero vivir Fuera del jardín del cielo Donde veo en los cristales A tus besos de corales Mientras ando desclavando Dioses por los arrabales Eres para mí Ruisa de flequil y caramelo Donde soy más arraudales Donde siento en espirales Mientras ando desarmelo Por mis vicios animales No quiero vivir No quiero vivir Fuera del jardín del cielo Eres para mí Luisa de flequil y caramelo Mientras ando desclavando 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 ¡Gracias! 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 Gracias.